Hace un mes que está desaparecida en Punta del Diablo Cristina Yones, tiene 78 años. La policía está investigando la desaparición de esta mujer de Punta del Diablo. Algunos hechos han sorprendido a los investigadores. Por ejemplo, se investiga un movimiento bancario que se habría realizado utilizando la tarjeta de débito de la persona desaparecida. Si bien su celular no contesta, una persona envió un mensaje, pero desde ese teléfono, a través de un mensaje de texto, le contestaron que el teléfono estaba apagado. Es probable que el celular pueda estar manipulado por alguna persona. En los próximos días se van a conocer detalles de la investigación. A continuación, Alejandro Rodríguez vive en la casa de la señora desaparecida, con su pareja y una niña. Cristina sale aquí de casa el día 16 de junio para Punta del Este. Nosotros llegamos alrededor de las 10 de la noche con el encargue de cuidar los perros y su casa. Y a la semana nos estábamos queriendo comunicar con ella y su teléfono saltaba el correo, como que estaba fuera de línea. ¿A Punta del Este nunca llegó? A Punta del Este aparentemente nunca llegó por los contactos. Igual la policía llevó su computadora. Lo importante es que lo están esperando los perritos que quedaron ahí. Cristina, el pando te está esperando, así que queremos que vengas y queremos estar tranquilos. Y vos, vení, venite que está todo bien con nosotros.